¡Arriba México! Amor, siempre te quise ver, siempre fui yo que te busqué Y tú jugaste con mi amor, y tú jugaste con mi ilusión Siempre que te pesas de aquí, tú no sabes cuánto sufrí ¿Por qué te fuiste mi amor de mí? ¿Por qué te fuiste que no te vi? Por amor no es como si nada hubiese pasado Solamente ando, cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete, pero te digo vete No sabes cuánto sufrí, pero te digo vete Amor te digo vete, pero te digo vete No sabes cuánto sufrí Sabrosito cumbia Cumbia Los asques Ejebaje, ejebaje ¡Venga abuelo! ¡Cállale! ¡Cállale! Muévelo, muévelo, muévelo ¡Junto le vienes! ¡Este es el Flax de México! ¡México! 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 Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Sola buscando un cariño vuelves a mi lado ¡Va la galera! ¡Pero te digo vete! ¡Amor te digo vete! ¡Pero te digo vete! ¡Pero te digo vete! ¡No sabes cuanto sufrir! ¡ sombra! ¡jejeje! ¡jejeje! ¡Gracias!